Y hace un año aproximadamente se juntó un grupo de profesionales, son tres, que preocupados por las cifras, y te digo que no bajaron las cifras, estas son realmente escalofriantes. Ay, lo perdimos a José Inesta, que está allí con uno de los creadores de Atenti. Esta aplicación que comenzó a ser utilizada hace dos semanas aproximadamente en Tucumán. Queremos saber cómo funciona, si es un aviso que se van mandando, es una especie de red social, según entiendo, y donde los que la integran a esta red social, evidentemente, se van comunicando cosas. Ahí lo recuperamos a José, José. Sí, Silvia, como te decía, se juntaron un grupo de profesionales preocupados por las cifras, sobre todo porque no bajaron, ¿no? Hace unos fines de semana atrás se produjeron, por ejemplo, escucha esta cifra realmente escalofriante, siete homicidios en menos de 48 horas. Y como te decía, estos profesionales preocupados por la inseguridad acá en Tucumán, se juntaron y comenzaron a cocinar una idea hace un año atrás. Una aplicación que es como una suerte también colaborativa o de red social que ayuda a advertir en situaciones de peligro y de inseguridad a otras personas que podrían ayudar y tratar de que pueda llegar la ayuda oportuna a las personas que participan de esta aplicación. Por supuesto, nosotros indagamos y estamos con uno de los creadores de la aplicación, Pablo Sestercic. Pablo, más allá de las cifras que son escalofriantes, ¿cómo es que se le ocurrió? Y si tenían previsión de que esto podría terminar siendo una aplicación como ahora se ve. Sí, mira, te cuento. Nosotros hace un año, como bien dijiste, nos juntamos con tres amigos y queríamos hacer algo juntos y en la medida de lo posible algo que tuviera algún impacto en la sociedad. De hecho, pasamos por distintos proyectos y surge esta necesidad de frente a lo que nosotros veíamos. Lo acaba de decir Silvia, lo acabas de decir vos, con números que realmente son importantes, digamos. Y entonces en ese momento surgió la idea de hacer una aplicación de seguridad ciudadana. Empezamos a indagar un poco, a estudiar un poco el mercado, que es lo que había, no en Argentina, mucho menos en Tucumán, sino en el resto del mundo. Y nos encontramos con la grandísima sorpresa de que aplicaciones como Atenti, la que nosotros estamos lanzando hoy, hace dos semanas ya que la hemos lanzado, no existen en el mundo. Hay aplicaciones con algunas funciones puntuales. Por ejemplo, hay dos en España, hay una en Colombia, hay una en Chile, pero ninguna tiene todas las funcionalidades que tiene Atenti. Cuando nos damos con esa situación, cuando descubrimos esa situación, nos pusimos a crear, a pensar, somos tres personas, uno es contador, otro es abogado y yo que soy ingeniero. Y nos pusimos a pensar y a diagramar de alguna manera esto que hoy ya tenemos entre manos y que ya disponen todos los argentinos para poder utilizarlo. Silvia, te está escuchando Pablo, ¿no? Por si le querés hacer alguna pregunta. Perfecto. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy importante esto último que dijiste, ¿se puede usar en todo el país? ¿Se puede usar en todo el país? Efectivamente, se puede usar en todo el país. Está hoy disponible en Android, a través de Play Store. Cualquier persona que tiene Android puede ya bajar la aplicación y empezar a utilizarla. ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza? Bueno, te cuento algunas funciones. A ver, la función más importante de todas es un botón de pánico que uno cuando baja la aplicación tiene que configurar a quién o a quienes elige como sus futuros protectores. De manera tal de que cuando uno aprieta el botón de pánico le va a llegar una notificación a la persona que está designado como protector diciéndole que, en este caso, Pablo Zuster, por ejemplo, entró en pánico y le tira automáticamente, mediante un mapa, la geolocalización de la persona. Si esa persona en pánico se desplaza, se mueve, la persona que recibió la alerta lo va a poder seguir. Esa es una de las más importantes. Después tenemos otras. En una pantalla inicial uno dispone de todos los teléfonos que son importantes. Por ejemplo, emergencia médica, ambulancia, policía, bomberos, defensa civil, etc. Y ahí uno, inclusive, puede poner, de hecho yo lo he hecho, el nombre y teléfono de algún familiar. De manera tal de que si a mí me sucede algo, me desvanezco, pierdo el conocimiento, cualquier persona puede agarrar mi teléfono y llamar primero a una ambulancia, seguramente, y después a algún familiar mío. O lo puede hacer, obviamente, con su aplicación, llamar a cualquiera de estos medios para que me auxilie. Otra función muy interesante es poder alertar a los amigos que uno tiene, porque esto realmente nosotros creemos que dentro de cada ser humano está el bien común. Y, de alguna manera, sí, es cierto que las responsabilidades son del gobierno de turno, las responsabilidades son de la policía, pero también nosotros como ciudadanos creemos que podemos hacer algo por la seguridad. Confiamos en esto y es por esto que hemos armado de esta manera a Tenti. Entonces, una persona tiene una red de amigos, de hecho ha trascendido, ya no es más una aplicación, sino que se está transformando en una red social de seguridad ciudadana. Entonces, le manda una alerta a un amigo de que ha habido un robo, que ha sido víctima, que ha sido testigo, de que ha habido, no sé, una calle cortada, un accidente, acoso callejero, venta de drogas, etc. Son 17, digamos, las distintas modalidades que uno puede elegir. Aparte de eso, puede escribir en el chat. Cuando manda esa alerta, les llega a todas las personas. Entonces, por ejemplo, una persona que va llegando a su barrio privado o a su edificio, si ve dos personas sospechosas en la esquina, podría llegar a alertar de esta situación. Otra de las funciones muy importantes es el seguimiento en tiempo real. Cualquier persona le pide a otra que lo siga o a otras que lo sigan, y mediante la geolocalización va a tener el seguimiento en tiempo real a través del celular. Otra función que es muy, pero muy interesante e innovadora es el sumate modo atenti. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, como ciudadano cualquiera, me pongo a disposición de poder ayudar a otros durante las próximas tres horas. Y si cualquier persona que está en una situación complicada, aún sin ser mi amigo, solicita ayuda, de hecho la función se llama necesito ayuda, la otra persona que esté a 500 metros a su alrededor puede acudir en su ayuda. Imagínense lo que podría hacer con esto las fuerzas policiales, por ejemplo, que están detenidos, parados en un lugar, pero a lo mejor a la vuelta o a dos cuadras están robando y la persona no se puede enterar porque no tiene ojos para ver a la vuelta de la esquina, digamos. Pero con la aplicación, un policía, dos policías, tres policías y personas civiles que estén dispuestos a ayudar podrían ir a su encuentro. Obviamente cuando uno elige ayudar, le manda una notificación y se queda con la geolocalización de la persona. Todo esto después queda reflejado en un panel de control, de manera tal de que nosotros sabemos quién fue a ayudar a quién también. Pablo, y por eso lo último que te iba a preguntar era si hay un monitoreo constante de parte de quién. O es autónoma, digamos, la aplicación se va conformando con las personas que están allí en red. Claro. A ver, la aplicación se está gestando una red social y eso, el monitoreo, no hay un monitoreo por ahora, pero nosotros estamos en diálogo ya con varios municipios aquí en Tucumán y en otros ya nos están llamando de otros municipios de la Argentina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los municipios tiene su central de monitoreo. Pero ¿cómo se enteran? Porque una persona llama al municipio y dice sí, me robaron o me asaltaron o están vendiendo droga o lo que fuera. Mientras que aquí, de esta manera, con Atenti, se puede largar directamente la alerta online. En el momento cero llega. Clarísimo. Y desde la central de monitoreo del municipio pueden disparar la alerta a su grupo, digamos, de policías que tengan o de guardias urbanas, que muchas veces sucede esto en los distintos municipios. Entonces, nosotros estamos en una etapa de, por un lado, conseguir auspiciantes privados y, por otro lado, que sean los mismos municipios o los mismos gobiernos de turno, los mismos gobiernos que, de alguna manera, tomen a Atenti como una aplicación de seguridad, como una herramienta de seguridad. Muchísimas gracias.